¿Quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para ti, Yua. Vamos a recordar cómo te sentiste antier, porque Cris no se presentó. ¿Por qué te llegó tanto sentimiento cuando estabas practicando? ¿Qué crees que pasó con Cris? ¿Por qué no llegó a esa cita? No, pues ella dijo que ya no quería venir al programa y... ¿Qué sientes tú por Cris? No, no quiero hablar mal de ella, no quiero decir nada de ella, le deseo todo lo mejor y... ¿Por qué duele tanto? Porque me enamoré de ella. La última vez me dijo a los ojos, confía en mí. Y después pasaron cosas que yo mismo le dije, ¿cómo quieres que yo confíe en ti si acabo de ver algo que no? Yo lo que te quiero decir, Cris, es de que te vaya muy bien. De verdad, con todo mi corazón, nunca había amado a una persona y te amé. ¿Cómo estás? Te mando muchos besitos. Porfa, espérame, espero verte pronto. Te quiero. Se comunicó con la producción para reiterar su interés en ti. Es importante que más tarde tomes una decisión con más claridad. Yoa, ¿por qué a pesar de todo lo que pasó, publicaste esto? Yoa, ¿por qué publicaste esta foto con ese mensaje? Desde el día que te conocí, fuiste la persona que me movió el corazón. El cómo caminabas, el cómo hablabas, cómo sonreías, cómo dormías. ¿Te acuerdas que te dije que conmigo podías tener la relación más bonita de todas? Solo quiero agradecerte cada momento. Otra vez voy a llorar. ¿Por qué escribir esto, Yoa, después de lo que sucedió? Porque le extraño, Carmen. ¿Qué es lo que extrañas de Cris? Siento que éramos muy, era una relación muy perfecta en el cómo nos llevábamos ella y yo. Siento que hubo mucha compatibilidad. Yo sé que yo tuve mis errores, mis arranques y todas esas cosas. No la culpo a ella y no me culpo a mí. Siento que fue culpa de los dos. ¿Qué falló? El respeto y la confianza. El respeto y la confianza. Lo más difícil de recuperar. Yo siempre tuve ese miedo de que una persona me engañara y una persona no me respetara. Y ese fue el miedo que yo tuve con ella. ¿Y qué miedos tendrá Cris? ¿Adrián? Bien, pues aquí estoy, güerita, detrás del foro, en el backstage de nuestro foro. Y hay una persona que está conmigo, que está deseosa de poder platicar con Yoa. Está conmigo Cris, que como lo mencionó en el video que presentamos, ella quería hablar directamente con Yoa. Y aquí la tengo. Cris, ¿qué quieres decirle a Yoa? Tú sabes que yo también te quiero mucho. Creo que el tiempo que duró la relación mayormente fue por mí. Porque siempre te dije, hablemos, no digas cosas cuando te enojas porque no me gusta. Yo ya soy una persona adulta, Yoa. Y yo quería una pareja más, no un hijo. Que yo tuviera que todo el tiempo estarle diciendo las cosas. En ocasiones me reprochaste que me hacías cosas, que yo te mandaba. Siempre te las pedí por favor, nunca te lo exigí. Y lastimosamente el amor a veces no es suficiente para que una pareja esté junta. Siempre me decías que la edad, la edad no es yoa, es madurez. Yo nunca te dije de la edad, el complejo de la edad la tenías tú. Yo te dije, sabes que a mí no me importa, porque yo quiero estar contigo y contigo me la paso muy bien. Sí, 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 yo sí siempre me acomplejaba por mi edad, porque yo sé que yo te llevo ciertos años. Pero tú siempre me decías que tenías miedo de que yo me consiguiera una persona mayor que yo, que tuviera las mismas aspiraciones que yo. Yo siempre te impulsé a que trabajaras, a que siguieras adelante, a que siguieras tu carrera, todo. Oye, te quiero preguntar algo. Sí, dime. Y quiero que veas a la cámara, porque yo también estoy viendo a la cámara. Tú sabes que a mí no me gusta mirar a los ojos. Cris, por favor. No, no me gusta, no puedo. Para decirte algo nada más. Yo a... Te lo suplico. ¿Quieres estar conmigo? Por favor. Yo quiero estar contigo. Te lo juro que quiero estar contigo. Sí, Yuba, yo lo sé. Yo lo sé que tú quieres estar conmigo. Pero es que yo no necesito una persona que ahorita quiere estar conmigo y a los cinco minutos cambia de parecer y quiera traer a... O sea, siempre traes los problemas del pasado. Te dije, cuando tú perdonas o disculpas algo... No, déjame hablar. Cuando tú perdonas o disculpas algo, eso se tiene que quedar hasta ahí. No vaya a ser que cuando tengamos la próxima pelea tú me recorras todo lo que han pasado dos meses atrás. No, de eso no se trata, Yuba. ¿No quieres empezar desde cero? No. No, no, no es que no quiera. Sino que sé que va a ser lo mismo. Te dije, vamos, vamos a terapia. Te dije, vamos a hablar. Yo quiero que estemos bien. Pero tú sí, sí, mami, yo voy a cambiar. Entonces te levantabas y ya era la misma cosa. Y toda la culpa la tengo yo. No, es que yo no te estoy culpando. Yo estoy respondiendo a tu pregunta. Yuba, Cris, pueden ir a terapia si los dos quieren. Aquí está Juan Carlos Acosta, que siempre ha estado al pendiente de los sentimientos de Yuba. Juan Carlos, ¿pudieras quizá darles una terapia si ellos lo deciden para que puedan arreglar lo que está mal en esta relación? Sí, sí. Me gustaría dar un consejo. Sí, adelante, por favor. La terapia no es para unir y eso no es como una garantía. Eso lo quiero dejar bien claro. Tienen muchas cosas en contra de esta relación. Yuba, y te lo quiero decir directamente. Y son cosas que nosotros habíamos visto como por encima y que ella hoy la refuerza. Como esta explosividad de tu parte, tu inmadurez, el estar como deslumbrado con una mujer que te ha ofrecido muchas cosas que tal vez tú estás buscando y muy respetable. Pero ella no quiere tener un hijo y no quiere tener a una persona que no sabe lo que quiere en ese momento. Y coincido totalmente con Cris. El amor no lo puede todo. Tiene que haber respeto, confianza, madurez, estabilidad, comunicación, situación económica estable también. Cristal, ¿querías dejarme mal? A ver, escuchamos a Juan Carlos, Yuba. No, yo le voy a decir algo porque todos me lo reclaman a mí. A ver, me querías dejar mal, está bien. Yuba, termina Juan Carlos y entonces te damos espacio, por favor. Por favor, escucha. Es importantísimo escuchar siempre. ¿Ya ves la inmadurez que sacas de inmediato, Yuba? Y la explosividad que sacas cuando ni siquiera hemos terminado una idea. Se está hablando alguien que quiere lo mejor para ti. ¿Sabes algo, Juan Carlos? Yo entré a este programa como la peor persona del mundo, que le pegaba a las mujeres, que era un misógino, machista, un sociópata, todo eso. Y todo eso me lo he tenido que cargar yo aquí, a mí. El único que comete errores aquí soy yo. Y yo dije en estos momentos, es las relaciones de los 50 y 50. Está bien, yo soy un niño, yo tengo 20 años, pero ya también falló en algunas cosas. Yuba, no estamos buscando culpables, estamos buscando ayudarlos, soluciones. Juan Carlos. Digo, sí, nadie dijo sociópata, al menos en ese momento, nadie dijo violento, nadie dijo golpeador, nadie dijo misógino. Si tú te creíste esas etiquetas que la gente te puso en algún momento y te las apropiaste y dejaste que te lastimaran, lamento mucho decirte, Yuba, que fue un problema que tú no trataste en su momento y que hoy te está haciendo ruido. Y por supuesto que se puede resolver si tú así lo quieres. Pero si hoy, después de escuchar un consejo y de escuchar a una mujer que viene aquí, sin que nadie la obligue a buscar y atender tu corazón, y lo primero que te sale decir es, viniste a dejarme mal con la gente, bueno, tienes un problema que tienes que resolver, Yuba. Y eso se trata en terapia. Ella misma está planteando una situación de acudir a terapia, siempre cuando tú lo quieres, pero discúlpame, pero no puedes ir con la espada desenvainada a terapia. Tienes que ir con los oídos bien abiertos y el corazón obviamente también dispuesto a poder tener un aprendizaje. A la chica se le nota el interés y el amor por ti. Y nos queda claro que a ti también se te nota eso, pero creo que hay que hacer algunos ajustes ahí en el corazón para que esto pueda funcionar. Hay nueve años de diferencia, me queda claro, nosotros como sexólogos damos 15 años de diferencia, entonces, ¿esto puede funcionar? Por supuesto. Los dos tienen que poner de su parte, sí, yo diría que los dos pusieran un 100% cada uno para que funcione mejor, no nada más el 50. Juan, ¿estás dispuesto a tomar terapia con Cris? ¿Sí, Adrián? Pues a mí me gustaría preguntarle a Cris, Cris, ¿por qué estar aquí atrás en backstage? ¿Por qué no enfrentar a Yuba de frente? ¿Por qué no mirarlo a los ojos? ¿Y por qué no decirle todo esto que sientes y que piensas? Porque en una oportunidad ya lo hice y le dije, a mí me cuesta mucho hablar, expresar mis sentimientos, porque yo a veces soy muy hiriente con las palabras, ¿sabes? Y le dije, aprovecha este momento que te estoy diciendo las cosas. Le dije, tus actitudes o los problemas que tengamos no es algo que va a ser solamente ahorita, eso lo va a afectar en cualquier relación que él tenga, no va a ser solo conmigo. Claro, siempre le dije, todas las parejas tienen problemas, el deber ser es hablar, porque siempre hay una solución, hablando, no gritando, no alterándose, no culpando a nadie, porque si por lo menos yo cometí un error o él, es por algo. Cris, ¿estarías dispuesta a tomar una terapia con Yuba? Claro, porque yo sé que yo también la necesito, porque llegaron momentos en que le dije a él un día, le dije, no es justo, le dije, o sea, tú me estás haciendo, me dices tanto que yo soy algo, o sea, me estás haciendo dudar de mí, le dije, de lo que yo soy, porque cuando te dicen tanto, eres loca, eres loca, eres loca, eres loca, ya terminas creyendo que tú estás loca, entonces no puedo. Cris está aquí pidiendo también que se atiendan con un especialista. Yuba, hay una flechada que está aquí detrás del portal, que vino por ti, ahora tendrás que tomar una difícil decisión. ¿Te das un espacio para tomar una terapia con Cris y ver qué es lo que pasa en un futuro, o recibes a la flechada que está aquí por ti? Recibo a la flechada. ¿Estás completamente seguro? Seguro. ¿Cris? Sí. ¿Tienes algo que decir? Yo sí quiero la terapia, yo voy sola. Perfecto, entonces Cris va a ir a terapia con Juan Carlos Acosta y Yuba quiere conocer a su flechada. Te agradecemos mucho, Cris, que estés aquí con nosotros. Gracias. Yuba. Yo quiero estar contigo. Sí, cálmate, sí, cálmate. Vamos a la cuestión con el psicólogo, sí. ¿Quieren hablar con Juan Carlos? Yuba, entonces, ve, recíbela y... No vas a recibir a tu flechada. Y aún no estás preparado, ella no tiene la culpa. Se tomó el tiempo de venir hasta aquí. No, yo quiero estar con Cris, yo no quiero estar con otra persona más. ¿Estás confundido? Tienes que trabajarlo. No puedes tener esos arranques y decir sí y luego no. Hay una flechada que se merece todo el respeto porque se ha dado el tiempo necesario para poder estar aquí. Entonces, ¿quieres tomar esta terapia con Juan Carlos? Sí. ¿Estás completamente seguro ahora? Sí, Carmen. ¿Solo por hoy? Por siempre. Trabaja hoy. Trabaja hoy y mañana trabajarás y pasado seguirás trabajando. Juan Carlos. A mí me preocupaba un poco estas reacciones que Yuba tiene. Y la verdad es que sacan muchas ideas, Yuba. Digo, podemos trabajar muchísimas cosas en ti. Estoy en la mejor disposición de contribuir en lo que yo pueda. Pero hay muchas cosas que de repente brincan sobre lo que haces y sobre tus reacciones. Y creo que eso también le puede brincar a tu pareja o con quien tú estés en algún momento. Entonces, lo que más me preocupa de todo lo que hemos hablado es, de verdad, y lo digo con toda sinceridad, es tu corazón. Porque sé que no la está pasando bien. Y entonces creo que es por donde tenemos que empezar. Cuando nosotros estamos en paz con nosotros, sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos, eso lo vamos a contagiar. La pareja no es emoción, la pareja no es solo corazón. La pareja tiene que llevar cerebro y tiene que llevar un proyecto bien establecido para poder ofrecer algo bien. Con gusto, te ayudo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por cuidar el corazón, las emociones de nuestros amorosos y de nuestros flechados. Te los encargo a los dos que tomen terapia, que vayan trabajando y hasta que se encuentren preparados y listos para tomar una nueva decisión, podemos ver hacia dónde va esta relación. Yuba, voy a encontrarte con Cris. Y agradecemos a la flechada que está detrás de este portal y que se ha tomado el tiempo para estar aquí en este portal. Vamos a ver esta cita de Suri y Kevin. Tanto tiempo esperando Kevin por Suri y veremos si hay otra cita más. Necesita, me sentí bien, me sentí un poco extraña porque, no sé, ver a Kevin después de todo lo que había pasado en la universidad. Suri me viene gustando desde hace aproximadamente tres años. Sí, yo creo que me empezaste a gustar desde la primera vez que te vi a estar en los gallineros, en los saloncitos. Primer semestre. Y te dejé de ver, o sea, te vi una vez y no te vi como hasta cuarto. Y además como que eras bien mala onda conmigo porque tú pasabas y como que me mirabas bien feo o no me mirabas. Yo soy algo especial cuando tengo pareja y era como de, me seguía derecho o lo veía tantito y me volteaba, cosas así. Entonces nunca hubo la oportunidad de que platicáramos. Y esta vez que se dio la oportunidad, pues la voy a aprovechar al 100%. Coincidimos en que nos gusta el sushi, en que nos gusta el gym, en que estudiamos derecho. Podemos hablar de todo y no hay como esos momentos incómodos, o sea, como que hay esa conexión al menos para mí. Siento que le da un aire a mí, o sea, sí hay rasgos, no sé, en el peinadito. Sí, puede ser, puede ser que sea un punto a mi favor. Al menos físicamente le debo de atraer. Me agrada que ahora esté aquí en el programa y tratando de conocerme y de ver qué pasa. Es inevitable ver las similitudes, la verdad. ¿En qué le encuentras parecido? Que están blanquitos en cómo se peina, en la ceja. Bueno, nada más que Mitchell la tiene un poquito más larga y ya. Kevin, ¿y tú crees que esto es una ventaja? El que te parezcas a Mitchell. Pues tal vez no tomarlo como ventaja, pero le puedo atraer por esos rasgos, yo creo. Pero no será mejor que... Mira, ahí está, de hecho, ahí tenemos en la pantalla, para poder ver las similitudes, que son bastantes. ¿No será mejor que le atraigas por otras cosas y no por el parecido con Mitchell? Claro, pero todo empieza físicamente. A lo mejor algunos de mis rasgos le atraen y ya después es como la conquista. Mira, es una forma muy optimista de ver las cosas, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, Suri, pues tendrás que tomar una decisión si hay otra cita, dejando las similitudes a un lado. ¿Tienes una decisión clara? Sí, claro. Pues yo quiero seguirlo conociendo porque pues tuvimos tres años que nos conocemos, bueno, de vista, pero que nunca habíamos cruzado una palabra y quiero darle la oportunidad de tratarlo y conocer más sobre él. Bueno, entonces van de cita. Muy bien, pues entonces tenemos una cita, señores. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Ariadna Tapia. Me encanta, Suri, que quieras otra cita porque tienen una vibra padrísima. Creo que tienen mucho que aprender, ya se conocen. Creo que ambos se están negando un poquito la parte de la entrega. Sí, es como si se estuvieran reservando por protección. Ábranse, ábranse porque yo creo que va a ser una experiencia muy bonita para los dos. Cuidado con las comparaciones nada más, Suri. Cada persona es diferente, pero les deseo mucha suerte. Gracias. Miriam Cervantes. Yo creo que a veces lo que podemos ver y lo que es en realidad es muy diferente. Yo te puedo decir que dentro de toda esta línea donde decimos hay parecidos, sí hay una ceja que es distinta, que nos habla de su forma de hacer sus proyectos de una manera distinta. Sí hay una boca distinta que va a hablar de otras cosas. Y creo que te das la oportunidad como si volvieras a empezar algo nuevo. Los chinos dicen que cuando algo se te presenta, después de tiempo es que traes ahí un pendiente que puedes resolver. Entonces, puede estar en este caso. Ok, gracias. Ay, a mí me encanta la pareja. La verdad sí siento que se pueden besar sus bocas sin problemas, sin darse asco. Sí se pueden besar y todo lo demás. Mitch does. La verdad es que es una ventaja porque ve el taconón que tiene Suri y tú. No lo rebasasas. Este, en las resoluciones que tenía anteriormente, Mitchell se paraba de puntitas. Y ya con eso la hacemos, ¿no? Váyanse de citas, cásense y bésense. Gracias. Ya veremos si se casan. Primero vamos a una cita más y ya veremos qué sucede. Vamos, por favor. Creo que los que se quieren casar son otros, ¿eh, bebesita? Ahorita, ahorita, en un ratito yo creo. Ok, bueno. Amorosos, ¿cuál es el amoroso que más respetan? Lupita, ¿cuál es el amoroso que más respetan todos? Lupita, Lupita, ponte de pie, por favor. Lupita, tú eres la más respetada de todos los amorosos. Así que tendrás una gran tarea. Tú, el día de mañana, te vas a convertir en el ave César. Serás el ave César en el viernes de expulsión. Mañana les vamos a explicar cómo va a ser la mecánica, pero ustedes han elegido como la amorosa más respetada a Lupita. Ave César, mañana, Lupita. Vamos a ver esta cita de Galo con Kenia, que ya veíamos un avance donde Galo ya le estaba pidiendo un beso. A la primera cita con Kenia decidí traerla por una morguecita, una botanita y así, porque la neta es que tacos en la primera cita no creo que sea tan romántico. Estudié psicología. Estudié psicología, ¿cuánto llevas? Ella me comentó que si no estudiara psicología le gustaría el doblaje. No, pues vine acá y todo estaba muy bacano. Che, boludo, ya viste. Y en lo que íbamos platicando sobre los tacos, me empezó a hacer preguntas. ¿Pastor o bistec? Pastor. ¿Con copia o sin copia? Con copia. ¿Los tacos de pastor con piña o sin piña? ¿Con piña? Hasta aquí llegamos. No es cierto, sin piña. Se levantó y se fue. Al parecer todos nuestros gustos fueron diferentes, o sea... ¡Tortillas, por favor! No, a ver, o sea... A ella le gusta el agua de Jamaica, a mí de horchata, a ella le gustan los tacos de pastor, yo prefiero los de bistec. Me dijiste que no eres de dar un beso en la primera cita, pero podrías probarlo. De repente se me insinuaba un poco y me sacaba un poco de onda. O me das un beso, donde tú quieras, o te levantas y te vas y me dejas. No se trata de obligar a nadie a nada y ella me dio un beso en el cachete. Pero no te fuiste. No. ¡Qué bueno! Contenta y a la vez con un mal sabor de boca porque no congeniamos en aspecto de gusto. No congeniaron. ¿No congeniaron en gustos, Galo? No, no congeniamos en gustos, no hubo beso, no hubo abrazo, no hubo apapacho, no hubo... En el cachete, pero sí hubo beso. No hubo química, ¿no? O sea, y luego yo me fui ahorita de vacaciones a Mérida y no, ni un mensaje para felicitarme en mi cumpleaños. Yo la seguí, o sea, después de la cita... ¿Te mandé mensaje y no me contestaste? Un día después. ¿Cuándo? ¿Un día después? ¿Cuándo? ¿El del día? Bueno, y el día dice que sí te felicito. Terminó la cita, le dije, hay que seguirnos en Instagram para estar en contacto, la seguí yo y de repente veo que ella no me siguió. Cuando hay interés, no hay que seguirse por Instagram, se da el número de teléfono para que sea más directo. No, 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 si acaso WhatsApp, ¿no? Solo doy el número cuando hay beso, la noche. Así es. ¡Ah! ¿Entonces bateada? Sí. Pues bateado entonces, caray. Ya eres bate, bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! ¡Oscarín! Mira, mi querido Galo, yo creo que tú no andas buscando el amor, hay que echarte una cubetada de agua, andas muy calenturiendo nada más aquí, la verdad, ¿eh? Pórtate bien. Yo ando buscando el amor, quiero encontrar el amor. Puros pretextos ahí buscas con esa amiga, ¿eh? Perdiste una oportunidad. Serrat. Róbatela. Ahí te puedes dar cuenta que nadie está interesado en ti, ¿sabes? Nadie. Yo sé que ahorita es lo de redes sociales, ¿sí? Como dice Carmen, quizá no sea lo primordial que te sigan, pero obviamente si te interesa la persona, claro que va a ser lo primero que vas a hacer. ¿Vas a dar tu número de teléfono? Ella, no. Ella claramente no. No te dio nada. Pues, es una red social, ¿no es? No, bueno, pero era para escribirnos. Ay, Galo. O sea, no podías escribirme sin seguirme, no sé, o yo, por WhatsApp. Yo fui el que escribió y le valió. Oski. Sí, a mí me agrada tu actitud, Galo, eres como alivianado, pero siento que sí de plano te pasas. No te tomas como nada serio. Y ella sí venía realmente por ti y tú como que te lo tomas a juego. O sea, ni siquiera Oscarín, que es un payaso, yo siento que hay más seriedad luego en lo que él hace que en lo tuyo. Entonces, se convierte como en todo como de mentiritas contigo. Hasta incluso los besos, ya te lo tomas como cualquier cosa y siento que aquí sí debes de enfocarte en realmente encontrar el amor. Y desde la posición de donde tú estás, no va a pasar, porque estás como queriendo dar un show y no encontrar el amor realmente. Yo respeto mucho lo que tú dices, pero mi última relación que duró seis años empezó por un beso justamente. Entonces, cada quien tiene sus formas de encontrar el amor, es la mía y pues la gente que venga por mí sabe que puede pasar eso. Si a ella le gusta el agua de horchata y a ti la de Jamaica, se me hacen esas cosas como tonterías, la verdad. Bueno, es que... Pero si te funciona en una relación, no quiere decir que te funcione lo mismo en otra relación. Y aparte es una falta de respeto para las flechadas, siento yo. O sea, ellas vienen con toda la intención de conocerte y terminan saliendo así como si tú te hubieras burlado de ellas nada más. Para nada. Bebesita. Quiero preguntarte algo, Galo. Dime. Tú en toda tu vida, ¿cuántos años tienes? Treinta. Ah, bueno, treinta años. ¿Cuántas mujeres has besado? ¿Cuántas mujeres no las cuento? ¿Sí? ¿Tienes un cálculo? Yo tenía una lista y las apunto y los califico. ¿En serio? Sí, pero ya la dejé hace mucho, mi amor, yo te juro. No, 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 no tengo lista, pero pues han sido más de... ¿Más de cuántas? Diez. ¿Diez? ¡Ay! ¡Diez aquí hace ratitos! ¡Ay, hace ratitos! Y bebé, cómprate pantalones más largos porque estás de brincacharcos. Gracias. Oye, ¿qué hagas con los pantalones de brincacharcos, bebesita? Muy bien, bueno. Vamos, Kenny, entonces. Es porque llueve mucho, por eso traen pantalones brincacharcos, para no mojarse. ¿Verdad? Muy bien, Eduardo, te fuiste a tu segunda cita de Friends Song con Tania, vamos a verla. Vamos. Víctor, se llama Tania, ¿verdad? Mi cita el día de hoy estuvo algo... un poquito encallada, algo tímida. ¿Llegué yo? ¿Y no vas a necesitar otra persona más? Porque... Pero con el paso del tiempo, cuando íbamos platicando, ya se iba soltando, se iba relajando, pero... ¿Estás con la mujer que quieres? Yo voy y me desestreso en la música. Me agradó todo lo que hablamos el día de hoy. Entonces, ¿cancelo el portal para ya quedarme contigo? Sí, estaría bien, ¿no? Pues como yo le había dicho a él, yo creo que ya no necesita otra cita más. ¡No, no! ¿Tú vas a comer? ¡Me ganaste! Hay algo que tenemos en común, ya que yo también soy bien glotón en estos aspectos de la comida. ¿Tú no habías más comida? Y de repente iba llegando más comida y más comida, y hasta me sorprendía. ¡Otra ronda! Lalo, pues la verdad creo que yo soy la indicada, que no necesitas buscar a nadie más, y pues... quiero otra cita contigo. No me hallaba con ella tantito, pero... Hablamos ya de la chica esta con la que terminó. Pero a ver, ¿qué pasa? Ámbar esto, Ámbar lo otro, Ámbar aquí, Ámbar allá. Ámbar estuvo presente también en esta cita, porque la mencionó todo el tiempo. Bastante presente. Pues bueno, Tania, tendremos que esperar a que tenga su siguiente portal y ya veremos el viernes. ¿Ok? Vamos entonces, acompáñame. Eduardo, pasa tu tercer portal. Vamos a ver quién viene por ti hoy que cierras con broche de oro para mañana tomar una gran decisión de las tres flechadas. ¿Quién es la flechada de Eduardo, mi querido Adriano? Pues la flechada que viene a este tercer portal por Eduardo, mi querida güerita, es Alejandra Alguera. Tiene 27 años, es de la Ciudad de México, es asistente general en un despacho de contadores. Hace seis meses que no tiene pareja, vive con sus papás, tiene un hijito de tres años, le gusta salir de viaje, jugar fútbol y también salir de fiesta. Bien, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Muchas gracias por venir a este portal. Hola. A ti, ¿qué es lo que menos te gusta en una relación? ¿Qué es lo que menos me gusta? Que me estén interrogando mucho. Yo lo que quiero es que tengan confianza en mí, que si yo les digo que estoy haciendo tal cosa, me crean y sepan que yo no les estoy mintiendo. ¿A ti te gusta poner barreras cuando estás conociendo a una persona? ¿Poner qué, perdón? Barreras. De cierta manera sí, porque a veces las otras personas se pasan en ciertas cosas, ciertos aspectos. Muy bien. Kat, ¿en qué te basas para elegir a una persona? Porque el día de mañana tienes que elegir a una de tus tres citas. ¿Qué es lo que vas a, o sea, cómo vas a elegirla? Bueno, en la forma de... No, Eduardo. Para Eduardo. Ah, ok. Voy a basar... Es que tendrá que elegir entre las tres mañana. Ok. Va a estar difícil, yo me imagino que va a estar difícil, pero no imposible, ya que me voy a basar en los sentimientos. Como lo dije ayer, me voy a basar en con quién me sentí más a gusto o con quién me la pasé mejor o congeniamos mejor. Suri. Bueno, cuando eres mamá y tienes pareja, a mí en lo personal no se me hace correcto que le presenten las mujeres a sus hijos, a sus parejas, perdón, cada que tienen un novio. ¿Tú eres de esas chicas que le presenta a tu novio y luego luego a tu hijo o te esperas como para ver cómo funciona la relación? No, en todo caso yo me espero porque es como... para mí es como darle un mal ejemplo a los niños. ¿Por qué? Porque puede que no funcione y tú ya le presentaste a esa persona, entonces el niño va a decir, ¿qué onda mamá? Le presentas a otro y va a decir, entonces yo puedo hacer eso cuando sea grande. Entonces, como que es un mal ejemplo. Yo creo que me espero hasta tener algo bien. Giovanna. Hola, la pregunta es para los dos. ¿Qué opinan de revisarse el celular? Ok, yo primero. Sí, Ale. Yo siento que eso es algo muy malo, que no está bien hecho. Me lo han llegado a hacer en unas ocasiones y lo he llegado a hacer, pero ha sido fatal. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa pequeña la haces grande, cosa que no debe de ser. Está mal eso. Yo bueno, opino lo mismo. Ante todo, debes de... la persona que elegiste, debes de confiar en ella. Si no confías en ella, entonces ¿para qué estás ahí revisando el teléfono? Claro. Eso sí. En el público, pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Eduardo. Una vez que hayas recibido los tres portales y no hay ninguna que cumpla tus características, ¿qué tomarás para elegir una? ¿Será solo por compromiso? Buena pregunta. Mira, aquí voy a dejar muy en claro, yo no vine con otras intenciones a este programa que encontrar el amor. Si no la encuentro aquí en estas tres citas, pues simplemente seguiré buscando por otro lado. No pasa nada. Esperemos que sí encuentres en alguna de estas tres chicas. Mañana nos dirás. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Muchachón, pues no tienes opción. No, no tienes opción. Yo encantado de irme de cita. Muy bien, pues encantado entonces. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Juan Carlos Acosta. Pues Alejandra me pareces una chica seria, formal, que viene en busca de algo real. Y entonces esperemos que Eduardo lo haga también así. Creo que esta parte de atender los sentimientos me parece muy bueno. Esperamos sea cierto, Eduardo. Muy cierto. Ariadna Tapia. Eduardo, dice tu ángel guardián que es muy importante que seas muy seguro de ti mismo. Tienes que ser muy firme. Siento que a veces tratas de complacer a los demás y eso te causa muchas dudas a ti. Te causa como frustración. Justamente, había estado pensando en esto. Creo que cuando me batearon a mí, me dijeron que era muy complaciente. Y yo lo negué rotundamente, pero ya pensando bien las cosas, sinceramente tenía razón. Así es. Eso dice tu ángel. Así que sé muy seguro en esta elección. Alejandra, eres muy seguro, eres muy responsable. Así que si hacen un match, me parece extraordinario. Gracias. Miriam Cervantes. Bueno, en que sí manejan sus proyectos muy lineales, son muy estructurados. En que no, tienen formas de escuchar muy distintas. A ti ya te he comentado que te cuesta trabajo escuchar a la primera, necesitas una segunda vuelta. Y en el caso de ella sucede lo mismo. Entonces, tiene que poner más atención o pedirle a la gente que sea más, más concentrada en la información para que no se pierdan. Claro. Muy bien. Pues bueno, vámonos a la friendzone, muchachos, a seguir platicando para preparar esa bella cita. Y veamos qué tan compatibles son Génesis y Víctor. Bueno, hola Víctor. Oye, ya estoy aquí en tu gimnasio. En esta primera cita con Víctor me fue bien, me cayó bien. Es como muy bueno en el ejercicio, eso sí. Llegué un poquito tarde, pero aquí estamos. Se me hizo una chava muy honesta, muy sincera. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Me gustó que haya querido compartir conmigo una pequeña rutina en el gimnasio. Le comenté que pues tuve una emergencia y pues no llegué a mi casa a dormir porque estuve en el hospital. A mí me encanta, la verdad es que el ejercicio me encanta muchísimo. Me llama mucho la atención de una persona que viene de un compromiso y todavía viene a hacer ejercicio. No he dormido nada. O sea, ¿te imaginas cómo estoy? Y la verdad es que lo vi bien, o sea, como que está fuerte, está fuerte el muchacho. ¿A poco no lo estoy haciendo perfecto? Cumplió con todos los ejercicios que le puse. ¿30, 50? Con él me sentí bien, nada más que sí es como serio. ¿100? Órale. Me voy contenta, pero sí, o sea, me cayó muy bien, pero sí es él. Estoy aguerrida, estoy aguerrida. Por lo menos... Yo quiero tomar los mismos suplementos que ella, güera. ¿30, 50? ¿Cómo lo hiciste tan rápido? No sé. Súper rápido. Súper rápido. Por lo menos en el ejercicio son compatibles. Sí, claro. ¿En alguna otra cosa más, Genesis? Sí, lo que pasa es que, bueno, ese día yo salí de aquí y me tuve que ir al hospital, me quedé allá. Entonces vine a grabar. Obviamente, yo no lo iba a dejar plantado ni nada de eso. Y sí me dijo, oye, qué bueno que estás aquí. Le dije, oye, no traigo pants, pero si quieres así entrenamos y lo hicimos. Y pues me cayó muy bien. No sé si tú quieras decir algo antes. O cómo estás tú, cómo te sientes. La verdad, a mí me encantó su forma de ser. Platicamos mucho, es de esas personas con las que no conoces, pero puedes platicar de cualquier cosa con ella. Y le agradezco mucho el que haya llegado a mi cita, a pesar de que venía desvelada y cansada, y aún así todavía hizo el ejercicio. Entonces, a mí me encantó esa actitud que tiene. Muy bien. Muy bien. Entonces, Génesis. Pues, la verdad, lo veo como un amigo. Me cae muy bien, pero también como que no sentí como química de él hacia mí, la verdad. O sea, como de los dos, como de amigos. Entonces es bateado. Bueno, pues entonces es bateado. Se llevaron muy bien, se la pasaron padre, pero no encontraron lo que estaba buscando. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! ¡Bebesita! ¡Ay, bebé, qué bueno que lo bateaste! La verdad es que no me gustaba para ti. Lo veo como un juguete de acción chiquito, así. Tu fuerte, así, que pelea con todos y así, ay, medio tenorita. Y sí, bebé, es que bueno que se comprendieron, pero no, está bien, batealo. Cerrado. A mí me mareó todo el choro que diste. O sea, realmente, traten de ser más, de llegar al grano, ¿no? Porque qué flojera escuchar todos y al final lo vas a batear. Oscarín. Yo creo que tienes que hacerle como yo, porque si trabajas mucho, no vas a encontrar el amor, la verdad. Pues sí, imagínate, está de cita y se tiene que ir ahí al hospital, Carmen. No. Pues sí, es su trabajo. Hay que ser responsables. Hay que hacerse tiempo para todo. Sí. Sí, yo la verdad no sé ni por qué aceptaste la cita, así como que no había interés de realmente, como que un gusto de ti hacia él. Esto lo vimos en la cita, lo vemos aquí. Creo que la aceptaste más por compromiso y creo que debes de ser un poquito más selectiva para que sí tengas mayores posibilidades de encontrar el amor realmente. Ok. Miriam Cervantes. Bueno, yo creo que era evidente, lo platicamos el día que tuvieron su portal, pero desde que se pararon aquí había una distancia física tremenda. Yo reitero, la distancia física nos da distancia emocional. Desde ahí vemos, casi casi ya estoy midiendo la distancia de los que van a ser bateados solo por la forma en como se paran. Era notable. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, Víctor, ¿me acompañas? Hola, Michelle. Me tomé la tarea de grabar este video para decirte cómo me siento después de todo lo que pasó. Aquí estuvimos viendo a una de las ex flechadas de Michelle. Michelle enfrentándose a un careo con ex flechadas. Hay muchos reclamos, de verdad se dijeron cosas muy fuertes que mañana les vamos a presentar aquí en el programa. Y Michelle, por supuesto, tiene el derecho de réplica. ¿Qué tendrá que decir? Mañana lo escucharemos. Y vamos a ver esta cita de Jos y Ricardo, porque Ricardo tiene una invitación muy especial para Jos. Hoy Ricardo se quedó de ver conmigo. Por eso te voy a llevar a desayunar. Y también quiero hacerte una invitación especial porque te has convertido en una persona bien importante para mí. Me dijo que tenía una sorpresa para mí. Me graduó de cirujano dentista, entonces me gustaría que ella estuviera ahí presente. Y después de eso, platicamos sobre los celos, porque los celos siguen ya un poquito menos, porque ya no nos alteramos tanto cuando nos ponemos celosos, ya platicamos más. Bueno, quedamos de acuerdo los dos, que hay que seguir trabajando en eso para que nuestra relación pueda seguir funcionando y no tengamos ningún problema. También me preguntó cómo me gustaría a mí que él me pidiera que fuera su novia. Que salga de tu corazón, que te nazca a ti, yo no te voy a decir nada. Yo quiero que Ricardo me sorprenda. A ver qué pasa y a ver cómo me pide. Y a ver cuándo. Pues Jos está muy ansiosa porque Ricardo da el siguiente paso, pero por lo menos creo que sí lo va a dar porque tiene invitación especial para ti, Jos. Sí, le quería hacer una invitación a mi graduación, que es este sábado, porque te considero una persona importante y quiero que estés ahí presente. ¿Le trajiste la invitación formal? Aquí te la entrego formalmente. ¡Qué tal! Muy bien, Ricardo. Lindo detalle. Ya cuando uno lo empieza a presentar en sociedad y toda la cosa, ya se empieza a poner formal la cosa. ¿Qué va a suceder, mi querida Jos? Obviamente yo quiero una cita más. Una cita más y por supuesto se van a ir a esa graduación. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Juan Carlos Acosta. Si aprendemos a combinar los momentos lindos, las atenciones y el respeto con el confío en ti y he decidido entregarte mi corazón en este acto de querer intentar algo contigo, creo que esto puede funcionar. Pero si nos vamos a la inmadurez, al sospecho, al dudo, al desclavizo emocionalmente, no. Pero se ven bien como pareja. Gracias. Ahí es Natalia. Mira quién se puso en primera fila, el arcángel Chamuel. Me encanta esta pareja, me gusta verlos integrados, comunicándose, conociéndose, disfrutando. Cuidado con los fantasmas, eso no existe, eso no es real. Esos miedos vienen para autosabotearnos. Mucho cuidado con esto, hacen una linda pareja. Gracias. Miriam Cervantes. Bueno, pues esto que vimos es un acto simbólico, a mí me gusta mucho, representa el te quiero integrar en algo que es muy importante para mí y que también da el término a un ciclo y el inicio al que sigue y en los dos te quiere hacer parte. Para mí es más que simbólico lo que te está diciendo sin decir una sola palabra. Gracias. Muy bien, pues entonces vayan a preparar esa graduación que se van a poner, todo muy divertido. Vayan muchachones. Disfruten. Y ya tenemos los resultados para saber quién ocupará la vacante de Luis. Es correcto, güerita. Hace ratito les dijimos, cerramos la votación y el resultado ya lo tenemos, señores. Aquí tenemos a los dos vacantes que podrían ocupar el lugar de Luis. Y ustedes decidieron que con un 76%, quien se convirtiera en el nuevo amoroso sería... ¿Tú crees que tú, Cuchi? No sabe. ¿Y tú crees, Kenny, que tú? Tampoco sabe. Pero nosotros sí lo sabemos. Así que, señores, ¿quién es el nuevo amoroso el día de hoy? Ocupando el lugar de Luis es... ¿Eres tú? ¡Kenny! Pues bienvenido, muchachón, a ocupar el lugar que antes ocupaba Luis. Y Cuchi, mi modo, la gente no votó, pero esperemos que tengas suerte en la búsqueda del amor. Vamos. Gracias, Cuchi. Y la bebesita muy ilusionada se fue a buscar el vestido perfecto para la boda de Edwin Luna y Kim. Bien difícil. Y lo encontró así. Así se me casca. Así se me casca. Así se me casca. Así se me casca. ¡Broni! ¡Broni! ¡Qué guapa! ¡Broni! 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 ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡30! Ya más años. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Es tarde! ¡Bebesita! ¿Sueñas con ese vestido de blanco? Me da mucha ilusión ir a una boda y yo siempre he soñado con una boda. ¿Iras a la boda? Y siempre he querido casarme. Y ya la tengo planeada. Ya casi. ¿Tu boda? Mi boda desde chiquita. Ya está planeada. ¿Y la platicaste con Brandon? Te la platiqué y él dice que sí pero que no hay fecha aún. Ya la visualizamos pero aún no hay fecha todavía. ¿Pero te gustó verla así? Claro que sí, se ve hermosísima. ¡Ay! ¿Quieren copiarle a Edwin Luna y a Kim? Y casarse así como un cuento de hadas. Por eso van a ir a la boda, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a estar ahí viendo como que ideas. Ahí los voy a estar vigilando, ¿eh? Porque vamos a estar este sábado llevándoles todos los detalles de esta maravillosa boda a partir de las 8 de la noche aquí por Azteca 1. Bueno, la boda de Edwin Luna y Kim. Así es. Y güerita, es momento de saber hablando de votaciones. Ya supimos quién iba a ocupar el lugar de Luis. Ahora sabremos quién de nuestros bateados de la semana se convertirán en amorosos. Así que chicos, por favor, que entren los bateados. Tuvimos una votación muy cerrada, güerita. Muy cerrada. Y tuvimos dos porcentajes muy cercanos con el 39 y el 37%. Así que el día de hoy, quien se convierte en amoroso son Norbert con el 39%. ¡Pasa por favor, Norbert! Y Diana, tú también te conviertes en amorosa con un 37%. Señores, gracias por haber votado. TV Azteca Conecta les agradece sus votaciones y estos muchachos a partir de ahora se quedan aquí buscando el amor. Pues chicos, lo sentimos mucho. Muchas gracias. Que encuentren el amor muy pronto. Ahí los amorosos, ahora sí que como buenos compañeros están recibiendo a los nuevos. Trátenlos bien, por favor, trátenlos bien. Mis amorosos, ¿quieren jugar? Sí. ¿Sí quieren jugar? Sí. No, ¿quieren jugar harinazo? Sí. Harinazo. Hashtag harinazo VLA. Nos unimos a Venga la Alegría. Así que los que juegan son Marían y Agustín. Vengan para acá. Vengan, muchachos, también. Brian y Genesis, ¿qué les parece si bajan a jugar con nosotros? Brian y Genesis. Vengan, vengan. Josh, Josh y Miguel. Vengan a jugar. Vengan, chicos. Es muy sencillo, muchachos. Yo que ustedes no me comenzaba a ensuciar porque eso podría hacer que perdieran porque no saben todavía la regla. Me sentía guerrero. ¿Te sentías guerrero? Me sentí un guerrero. ¿Sí? Pues, ¿qué tal que la regla hubiera sido que tuvieras harina en la cara para perder? Pero no la dije, no la dije. Adrián, si le pones el micrófono se escucha a Agustín. Gracias, Adrián. Egoísta que sos. Se pega. Bueno, señores, pues, bueno, es momento de que sepan la dinámica. Vamos a jugar piedra, papel o tijeras y quien pierda cada uno de los momentos de piedra, papel o tijeras tendrá que lanzarse un puño de harina, ¿ok? ¿Dos de tres? Sí, tres de cinco. Tres de cinco para que esto se ponga bueno, ¿ok? Lo tienen claro, es muy sencillo, todos saben jugar piedra, papel o tijeras, así que, muchachos, por favor, solo el que gane puede lanzarle harina al otro, ¿ok? Yo juego con mi hija, eso. Muy bien. A la una, a las dos. ¿No sabes jugar piedra, papel o tijeras? No sabes. ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde la sacamos? Así, piedra, papel o tijeras, Agustín. Así, nada más. No sé cómo se juega en Argentina, aquí es nada más piedra, papel o tijeras, ¿ok? ¿Preparados? Una, dos, tres. Venga. Muy bien, Agustín. Tú ganaste, Agustín. Ahí está el primero. Se va, venga, vamos por el siguiente. A la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Muy bien, venga. Ok. Venga, por favor. Ok. Vamos por el siguiente. Muy bien, muy bien. Vamos a un empate, uno a uno. Así que vamos por el que sigue, piedra, papel o tijeras. Ok. Muy bien, Mariana. Venga, Mariana. Dos contra uno. Ok. Dos contra uno. Vamos con el que sigue, a la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel o tijeras. Ok. Ay, ay, ay. Ouch. Este es el decisivo, ¿verdad, güerita? Este es el decisivo. Así que, muchachos, pongan atención. A la una, a las dos y a las tres. Y piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. ¡Ganó, Mariana! Muy bien. No, 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 no. Venga, venga. Venga, Mariana. Venga. No puede ser todo. No puede ser todo el plato. Es un puño. Es un puño, es un puño. Mariana, tranquila. Venga. ¡Ah! Aquí se las cobraron todas. Aquí se las cobraron todas. Muy bien, pasen de este lado, chicos. Vamos con la siguiente pareja. Brian, por favor. Génesis. Ya vieron cómo funciona esto. Así que vamos a comenzar. Y mira, por ahí estamos viendo la repetición. Estamos viendo la repetición ahí en pantalla. Cualquier comentario háganlo con el hashtag Harinazo VLA. Nos unimos a Venga la Alegría. No es divertido. No, así sí es. Para los que estamos afuera sí es bastante divertido. Yo ya lo voy a hacer. A mí me encantó este juego. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces con Génesis y Braya. Está divertido para jugarlo en casa con la familia, con los hijos. Sí, está padre. Ahora que están de vacaciones los niños. Chicos, a la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel o tijeras. Ok. Génesis. Venga, Génesis. Casi te toca, güera. Casi, casi. Estoy esquivando la harina. Venga, vamos por la que sigue. A la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel o tijeras. Ok. Dos al hilo para Génesis. Génesis, nada más cuidado que no vaya a ensuciar a la güera de preferencia. Yo me estoy alejando cada vez más. Ya sé, güera. Venga. Venga. Ok. Muy bien, vamos por la que sigue. A la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Pues, Génesis, eres la vencedora. Así que vamos por este último tanto de harina. El público grita duro, duro, duro con él. ¡Auch! ¡Ay, Génesis! Ok. Pues, ahí está. Mira, Génesis limpiecita. Venga. Qué bueno que me quité de allá, si no me hubiera tocado toda la harina de Génesis. Y hoy que vienes de negro, güera, no hubiera tocado nada padre. Muy bien. Yo, Miguelón. Antes muerta que sencilla, mijo. Ya sé, güerita. Eso nunca. Muy bien. Chicos, cerquita de la mesa, por favor. ¿Están preparados? Sí. A la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel o tijeras. Hoy las chicas vienen con todo, ¿eh? Vienen hoy. Venga, Gior. Efusivas. Miguel, acérquense a la mesa, por favor, lo más posible. Ahí. Muy bien. Vamos con la siguiente. A la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel o tijeras. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Jos! ¡Venga! ¡Jos! Un puño, un puño, Jos. Lo están disfrutando, ¿eh? Lo están disfrutando. Venga. Dos contra nada, Miguelón. Así que vamos por la tercera. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Y piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. ¡Ay! Y ahí viene la venganza, Miguelón. ¡Jos! Cerca de la mesa, Jos. ¡Jos! Muy bien, pues vamos por el que sigue, muchachos. A la una, a las dos y a las tres. Y piedra, papel o tijeras. ¡Ya! ¡Ganó Jos! ¡Jos! ¡Eres la vencedora! Así que venga por el último tanto. Una mano, una mano. ¡Arriba las mujeres que fueron las vencedoras. Las mujeres arrasaron. En este arinazo. Muy bien. Así que, bonita. Mis chicas, mis amorosas, hermosas. Génesis, Marían y Jos tienen inmunidad para este viernes. Oye, bonita. Yo digo que esto está muy padre, está muy divertido. ¿Qué te parece si pasamos a otra parejita a jugar? ¿Otra parejita? Sí. Bebeshita. Sí, a ver. Oski, vengan, por favor. ¿Bebeshita y Oski? Sí. ¡Ay, Dios! Sí. Nada más, quítense los micros. Quítense los micros, por favor. Está padre este juego. La verdad es que queremos agradecer a nuestros compañeros. Devengan la alegría. Recuerden el hashtag. Harinazo. Harinazo VLA. Harinazo VLA. Harinazo VLA está apareciendo en pantalla. Es correcto. Chicos, nada más, háganse un ladito, por favor. No queremos que los vayan a ensuciar, ¿verdad? Vente, Oski. Ay, mira la cara de Oski. Sisañoski. 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 Mejor nos hacemos para arriba, no vaya a ser, porque esto sí me suena que le van a dar con todo. Aquí sí van a sacar filo. Ok, péguense más a la mesa. Péguense. Péguense más a la mesa. Ay, yo quiero decir. Venga. A ver, ¿ya está listo? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ay, bebesita está ganando. Venga, Danielita. Siguiente, siguiente. Una más, una más. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ah, ahí está. Yo creo que ya es. Ya, 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 se acabó, se acabó, se acabó. Muy bien, señores, ya tenemos inmunidad. ¿Qué haces, Oscarín? ¿Sabes qué, Adrián, Adrián? Oscarín y Serra también. Vénganse para acá. Vengan acá, vengan acá. Pensaron que se iban a salvar. Ya venían aquí de gandallas a echar más harina, pero no, muchachos. ¿Están listos? Ay, ay, ahora sí la bruja malvada contra el payaso, Oscarín. Venga, güerita. Venga. Tú dales el conteo. Ay, esto se pone bueno. Piedra, papel o tijera. Ey, a ver, no hagan trapa. Ay. Serra, Serra, sí sabes que estás jugando con Oscarín, ¿verdad? No con los amorosos. Es verdad. Es que también quería, como me caen bien gordos, quería... Dale, 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 dale. Venga, Adrián, cuéntales, cuéntales. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel o tijera. Venga. Acércate, acércate. Acércate. No seas cobarde. Ay, eso es trampa, Serra. Eso es trampa. Una última. Venga, una última. A la una, a las dos y a las tres. Y piedra, papel o tijera. ¡Duro! Venga, venga, venga. Pero acércate, Serra. Acércate, Serra. Acércate a la mesa. Acércate a la mesa, Serra. ¡Ah! No. Ya, 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 muchachos. Ya, 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 ya. Se acabó, se acabó. Tenemos la repetición. Ahí está la repetición. Ahí está. Ahí está la repetición. Muy bien. Muy bien. En lo que limpiamos un poco esta harina, ha, 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 ha. ¡Harinazo, Uvela! Vamos a ver la cita de Malinali, Sebastián. Corramos bueno antes de que nos toque harinazo. Traje a Malinali a jugar un jenga gigante con preguntas incómodas. Por cada pieza que movamos, nos vamos a hacer una pregunta incómoda. Fueron muy incómodas. Entonces, como que ya quiero dejar como que el tema va a hacerle atrás. La verdad, me sentí más relajado en esta cita. ¿Y cuando Karime se robó a Jorge, te dieron celos? Aunque sí me di cuenta que a Malinali no le cae nada bien Karime. Sí, porque era mi, bueno, es mi amiga, pero poquito. Le dije que si tuviera oportunidad de elegir a alguien más, si no estuviera yo en el programa, ¿quién elegiría? A Jania. Entonces, le gusta Jania. ¿Y crees que Jorge está guapo? Sí, está muy guapo. Muy peor tantito. Sigue sintiendo algo por Jorge. Si me tuvieras a Jorge y a mí aquí, aquí y ahora mismo, ¿a quién escogerías? Yo creo a Jorge. Y bueno, hicimos una apuesta al final sobre quién tiraba la torre y el que la tirara, pues iba a tirar al charco con lodo y pues hizo trampa, a Malinali hizo trampa. ¡Júbame! ¡Júbame! Entonces, pues como siempre, pues triunfe, adelante. Todo tuyo. ¡Ah! Pues un puerito ahí dando vueltas. ¡No, no, no, no! ¡No te coges! Bueno, pues ahí no hubo harina, pero sí hubo lodo, ¿verdad? Sí, hubo mucho lodo. Tal cual. Mucho lodo. ¿Cómo te fue a Malinali? Pues me la pasé bien, fue una cita divertida. Con alguien guapo, muy guapo. Sí, con alguien guapo. Pero lo único que no me gustó fue que dijo que en sus... ¿Cómo se llama? Que siempre que sale a fiesta, siempre se besa con una chava. O sea, siempre. ¿Sí, Sebastián? Entonces, de hecho, veníamos, este... Íbamos en camino y me dijo que sí, que en una borrachera se besó con dos chavas. Y... ¿Qué tal? London Juan. Y se lo volví a recalcar, a ver si después lo negaba y después... Y no, seguí igual. No, pero pues es que yo te prometí que si íbamos a tener una relación iba a ser lo más honesto posible que fuera contigo. Y no me parece justo que te mienta, ¿no? Que te diga que no salgo con otras personas o así en dado caso. Y de hecho te comenté que ya no soy tan borracho como antes. Ya he reducido mi alcohol. ¿Sabes qué sería mejor, Sebastián? ¿Qué? No hacerlo para después tener que decirlo. No, sí, y en eso le estaba diciendo. Hace un mes que no tomó, entonces pues ya estamos en proceso de dejarlo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sea por siempre! ¿Sí? No, lo veo más como amistad. Después de eso, creo que se rompió el encanto. Y no, ni modo, Sebastián, eres bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh, bateado! Juan Carlos Acosta. Pues, qué bueno que no aceptas a una pareja que no cumple tus expectativas al 100%. Y creo que hoy en día las cartas de presentación de muchas personas no son como las más adecuadas. Respetamos la vida de cada uno, pero a moderarnos, ¿no? Y a Malinali, por allí sabía que hay gente que te ha criticado en algunas cosas. Entonces, tener la autoestima baja es como ir por la vida con el freno de mano puesto. Así que tú, vive la vida y déjate de atender. Gracias. A Malinali. Pues sí, de hecho, algo que comentó Juan Carlos Acosta es de que quería decirle al público y a ustedes que me voy a sentar. Bueno, si puedo sentarme un tiempo del programa porque voy a hacer una cirugía. Me voy a quitar un poco de cachetes y unos arreglitos en la cara. Entonces... ¿Por qué, a Malinali? Porque... Así estás muy bonita. Sí, ya sea. Sí, muchas gracias. Sí, pero es que, bueno, o sea, yo desde antes de entrar al programa, siempre yo soy una persona así súper cachetona y mi familia, pues más. Entonces, siempre ha sido así. Y siempre, pues, o sea, desde hace tiempo ya lo quería hacer. Pero igual, por lo mismo que no tenía tiempo y así, entonces, en este momento. Ok. Muy bien. Miren Cervantes. Bueno, de acuerdo a la técnica china, los cachetes y de hecho la abundancia se ve mucho en esta parte de la cara. Se les llama, de hecho, las bolsas del dinero. Entonces, muchas veces, por unas razones nos quitamos otras probabilidades. Y si se acuerdan, Buda y muchos dioses que ellos tienen son muy prominentes de esta zona. Sí, ya está. Entonces, pues, te voy a faltar un... Bueno, que todo salga bien, a Malinali. Gracias por la confianza. Cuídate mucho, por favor. Y te esperaremos aquí para que sigas en esta búsqueda del amor. Gracias. Muy bien, pues, Sebastián, ¿me acompañas? Claro. Y a Malinali pasa con los amorosos. Lupita, te veo preocupada. Pero debes de estar feliz porque los amorosos confían en ti. Por eso eres ahora el ave César. Y mañana tu papel será muy importante en el viernes de expulsión. De verdad, no dejes que tus compañeros influyan en tu decisión que tomes mañana. Tú tranquilita, duerme tranquila. Tómase un tecito para dormir tranquila, para que tengas la mente clara el día de mañana. Y en la última de Enamorándonos tenemos un mensaje muy fuerte, de verdad muy fuerte, que Ana, ex flechada de Mitchell, le ha enviado desde Bélgica, ya que él se ha enfrentado a un fuerte careo donde hubo muchos reclamos por parte de sus ex flechadas. Mañana presentaremos ese careo y además Mitchell tendrá todo el derecho de réplica. Esperemos que asista con nosotros y que esté aquí para decir lo que tenga que decir a sus ex flechadas. Esperemos que sí. Así que, señores, no se despeguen porque todos queremos ver ese mensaje. Gracias por acompañarnos. Esto fue Enamorándonos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!